¡Suscríbete! ¡Sobre la zona con Torticolis del Misionero! ¡Buen trabajo de Gijón! ¡Atención! ¡Un salto increíble! ¡Y un tackle volador que lo deja muy mal a Torticolis! ¡Otra vez más! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lo estaba por sacar del ring! ¡Pero puede apuntar! ¡Lo tenemos mal! ¡Lo tenemos mal! ¡Se va abajo! ¡Ahí está! ¡Atención el árbitro Vangor! ¡A dónde está! ¡Lo va a ir a buscar Torticolis! ¡Pero hay un salto terrible! ¡Un vuelo increíble de Gijón! ¡Demostrando todos sus conocimientos hoy en día! ¡Pero castiga! ¡Castiga con todo! ¡Castiga muy malo! ¡Terrible! ¡Torticolis no vuela pero destruye! ¡Pibia sufre! ¡Y si no le dan! ¡Así responde! ¡Cuidado con Gijón! ¡No está bien Gijón! ¡Que paren a ese amole! ¡Que paren a esa masa! ¡Lo está destruyendo el rapper americano! ¡Ahí está bajándolo! ¡Pegándolo! ¡Pegándole! ¡Bum! ¡La guillotina que lo deja muy mal! ¡Muy mal! ¡El chico de Nueva York! ¡Ahí está otra vez! ¡Lo toma ahora para el slam! ¡Se ve arriba! ¡Lo tiene arriba para apuestar palma! ¡Y lo tira! ¡Lo tira con un chaco! ¡Conchale hay que parar esta pelea! ¡Conchale hay que parar esta lucha! ¡Está jugando! ¡Conchale! ¡En esta lucha tenía que haber estado de libere y voy! ¡Está mal! ¡Mucha diferencia de peso! ¡Tenía que haber estado Brian Sánchez! ¡Ahí llega! ¡Ahí llega! ¡Ahí llega al delivery! ¡Llega Brian Sánchez! ¡Él quiere combatir! ¡Quiere combatir! ¡Y se presenta ahora en el estadio! ¡Mientras sigue castigando Torticolis! ¡Llegó! ¡Llegó y un topetazo de otro! ¡Ahí está Delivery Boy! ¡Que quiere hacer justicia! ¡Otro saque el ganador! ¡Ahí está! ¡Saca la gorra! ¡Cae Torticolis! ¡Muy mal en el rincón que nos quiso! ¡Ahí va con corazón al pecho! ¡Muy mal queda Torticolis! ¡Trabajan sobre el cuello deforme de Torticolis! ¡Gran trabajo de Brian que lo va a ir a buscar! ¡Le dan a quién le están dando! ¡No, no! ¡A Don Benítez no! ¡No está buscando! ¡Lo sigue por todo el perímetro! ¡Lo sigue por todo el perímetro! ¡Se va Torticolis! ¡Se está loco! ¡Se va Torticolis! ¡No! ¡Se fue Torticolis! ¡Queda sobre el ring! ¡Gayan Sánchez! ¡Se dan sobre el ring! ¡Estos amigos! ¡La conflaternidad de la juventud! ¡Un argentino! ¡Un americano! ¡Un neoyorquino! ¡Y un marplatense! ¡Arriba del ring para saludar a todo el público! ¡A toda la afición de 100%! Para los que siguen los resultados, la lucha quedó nula! ¡Ninguno suma! Diría que con esta reiteración, observen el vuelo. ¡Fue fantástico! ¡Fue una volada de una paloma! ¡De una paloma blanca! ¡Arribando al misionero! ¡Cinco metros de distancia! ¡Cinco metros de longitud! ¡Cuatro metros de altura! ¡Eso fue lo que recorrió Hip Hop Man! ¡Pero perdió lamentablemente! ¡Muy fuerte Torticolis! ¡Un gigante! ¡Y menos mal que ingresó a tiempo de Liberty Boy! ¡Que pudo volver después de repartir tantas pizzas empanadas! ¡Más lucha! ¡Montero centro del ring!